Hola amigos del Perú, yo soy Rubén Condori y quiero dedicar una canción de Enrique Inglesias con el tema Héroe, que es una canción que siempre he cantado desde niño y quiero dedicarlos a acompañarlos con mi guitarra Y espero que les guste, gracias Enrique Inglesias Enrique Inglesias Enrique Inglesias Enrique Inglesias Si pudiera ser tu héroe Si pudiera ser tu Dios Y salvarte a ti mil veces Quiero ser tu salvación Para ti mi amor con todo cariño Ay Déjame tocarte Quiero acariciarte Una vez más Dirá Quiero ser tu salvación Quiero ser tu salvación Quiero ser tu salvación